Si hay Panchos, punto G, SRM, ya Podría escribirme mis canciones diciendo cuanto te quiero Y a ti te costaría trabajo darle un beso con sabor sincero Me hice ateo desde que dijiste que Dios es amor Escribí un error a más de amor Carcor, para que sientas lo que siento Muérate pronto pa' llorar solo en tu envierro En el cielo en un mundo donde otra vez llovió Crucifícame con besos para ser de nuevo novio Mátame a mí, mátame aquí Repite nuevamente tus mentiras para hacerme feliz Y es que estando contigo me siento solo Tan solo, tan solo que prefiero estar yo solo Mejor solo, mal acompañado Mejor solo en nuestra vida que vivir engañado ¿Qué es lo que buscas? Hecho en mi cama, un poco de mi estúpido y significante No me amas y se nota No me digas que me quieres, si no estás seguro idiota Cierra la boca, me tira el salto Yo soy el castrado y tu alfum me queda claro Yo te obsequié mi corazón y yo no tengo con que amar, 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 armar mentiras, dudón, llorar, jambar, boom, inspiración Por las noches la soledad desespera Con esta show del vagabundo Por las noches la soledad desespera Háblame y escúchame, tan solo pido entiéndeme, si ya no quieres hablar más entonces solo mátame Porque platico contigo mientras palabras me engañan y como a tu silencio siempre es el que más me daña Me daña, me engaña, tus mentiras, tus patrañas, lo único que soy soy el pendejo que te extraña El silencio es el que mata por más que yo me oponga Y es que no se lo entiendo porque siempre te calla y otorga Y por tu llegada siempre me quedo en espera Porque la puta soledad ante todo desespera Pobre mi corazón que fue culpa de una puta perra Lágrimas se ahogan y en la soledad se encierra En busca de felicidad Y es que hablar contigo es como hablar con soledad Y es que no se lo entiendo y ya no encuentro una salida Porque sufro por la culpa de una perra mal parida Manasí de hija de puta, nunca más serás mi vida Mientras yo te la entregaba, tú solamente reías Así es la vida cuando amas Estras de esas caras lindas, nunca sabes lo que he trabado Siempre es ella y es la que gana Tu hija de perra, nunca más sobre mi cama Por las noches la soledad desespera 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 ¿Pristo?